La escuela cumplió 31 años el 1 de octubre del año pasado, el año de fundación es 1985. Se construyó o se creó en base a una necesidad, ya que había una sola escuela, y bueno, se decidió en ese momento el Consejo de Educación construirla en el barrio Evita. La escuela empieza a funcionar con el edificio propio. Y luego tuvo tres ampliaciones y también funcionó durante unos años, en el turno de la tarde, el SEM 56, el secundario, y actualmente funciona un anexo de la escuela de adultos a la noche, es decir, ha sido siempre una escuela compartida. Actualmente tenemos 230 alumnos en dos turnos, con 14 secciones, y las dos secciones de séptimo grado en jornada completa. Desde el año 2015 pasamos a la modalidad de jornada completa, pero parcial, con las dos secciones de séptimo, por una, realmente es porque no tenemos más aulas para funcionar en los dos turnos. Y por eso el proyecto anhelado desde hace muchos años de la ampliación y remozar casi toda la escuela, ¿no? Sí. En el año 99 se construyó un tinglado que iba a ser el proyecto de un Zoom, pero bueno, hace 15 años realmente que se está esperando esto. Y bueno, al entrar en jornada completa surgió tremendamente la necesidad de ampliar la escuela y de construir el salón de usos múltiples, que se licitó el año pasado en mayo, y se firmó el convenio en septiembre, que vino, nos visitó el gobernador y la ministra Mónica Silva.